Su propia conciencia dictó la sentencia Amada por el mundo disfrazado de fantasmas Hasta que entienda que la vida merece ser mi vida Y la suma total de 12 sonidas Dada como resultado final ¿Qué? ¿Lo mismo? ¿V? A ver esa palma que está ¡Aten, atén! Y cuando llueve el cielo Y el derecho de tu casa no aguanta La fuerza de la verdad De tu negatividad te aplasta Y nada más te hace ser más tarde Cuando vas de paseo Con gatita vamos Yo me lo mando con un flotso de dinero Si una bella gestión Decide gracias por eso tanto por mí Que ya no puedo mover Y los brazos nos demoran Ya no hubiera nada Y él me lo hacía Y mi amigo mandala Él sabe decirme ¿O qué? Y aquella no se petita A acabar La coxa de la peruna La manage Y una noche me brindó a su cuarto Yo siempre, lleno de mujeres, viviendo la gracia Y me decimos cuando quise la maldad de alza La brisa, el pulir, el pulir, la brisa La brisa, el pulir, el pulir, el pulir, el pulir El pulir, la brisa, el pulir ¡Lumina de las temps! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!